No he firmado un papel Pero te quiero igual Nuestro amor es prohibido Porque tú lo has querido De esa manera Y no voy a dejar De quererte jamás A tu lado aprendí Lo que de ella no pude conseguir A tu lado aprendí Lo que de ella no pude conseguir ¿Por qué la gente nos critica? ¿Por qué nos hacen tanto daño? Tú y yo Tú y yo Los únicos amantes Otros convulgan Y en la noche están En la misma esquina Para salir a buscar Al mundo y al caramar Son ellos los que han de volar Y de dignidad Música ¿Por qué la gente nos critica? ¿Por qué? ¿Por qué nos hacen tanto daño? Tú y yo Tú y yo Tú y yo Son ellos los que han de volar Y de dignidad Son ellos que han de volar Música Música